¿Cómo están mis championes? Un gusto enorme saludarlos. Deseándoles siempre lo mejor de lo mejor y sobre todo, que tengan una noche maravillosa, así como el champion. Hoy sabadito lleno, lleno de bendiciones. Dicen, no dicen, hay frases tan hermosas, tan populares que dicen, después de la tormenta viene la calma. Y con este paisaje tan maravilloso y este clima tan hermoso, pues, mira. Ahora sí, dijimos, vamos a hacer el asado. ¿Gustan mis championes? De lujo. De chulada. Sí, sí, sí. De lujo. Ese chorizo está muy grande, la neta, la neta, la neta, está muy grande. Eso como que qué onda ahí. Te lo cambio. No, 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 chulada. Mi champion, un gusto enorme tenerte aquí en Foxport, Texas. Aquí visitándolos. Sí, sí, como debe de ser. Mi champion viene directamente de Tecuala, de Guatemala. De Guatemala. Es correcto. ¿Estás de acuerdo? Pura tierra chapina. Así es. Mándale un saludo a mi brother Luisillo, que te está viendo, que te está viendo. Le mandamos un saludo a Luisito, que está trabajando. Mira, Luisito, tú sigues trabajando. Mira, Luis, tú sigues trabajando, que el brother irá de lujo. Y disfrutando tu casa. Mientras tú trabajas como esclavo, mira, el brother, tu primo, mira, está haciendo el asado. Está haciendo tocayo. También es un gusto, un gusto enorme que nos visites aquí en Foxport. Fíjate nada más. Aquí estamos, aquí, después de la tormenta, mira. Viene la... Ve nada más, ve nada más. No, 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 no. Ahora sí, como se dice, esto es una súper gran bendición. Ya no hay nieve, ya no hay nieve, ya no hay nieve, ya no hay nieve. Ya se acabó la nieve, ya se fue la nieve. Ahora viene... La calma. La calma. Ahora viene el clima maravilloso. Bueno, primeramente, Dios, hay que disfrutarlo solo por hoy, porque la próxima semana vienen tormentas. Viene lluvia, pero sin nieve, pero sin nieve. Bueno, la raza ya está conectada. Bueno, si tienes fans, o sea, para que no digan que Chichita la bolsearon, ah, si tienes. Luisito, que lo vea. A ver, Luisito. Nacho Ortiz, saludos. Carlos Yair Molina, saludos. Mi hermosura, saludos. John Capri, saludos. Genaro González, saludos. Rosalino Sánchez, Saúl Morán, mi brother. Vente, vente al asado. Ya se hizo el asado, mi brother. Ya se hizo el asado. Right there. Aquí. Ay, qué chulada. Qué bendición tan grande. Es una bendición. Sí, sí, sí. Me dicen, Champion. Está con buena compañía aquí. Sí, sí, gracias, Tocayo. Dicen, Champion, te estás poniendo gordo. O sea, te estás poniendo cochicochi. Pues, como con esta alimentación. ¿Usted cree que no? Ay, Diosito santo. Dice Rosalino, Champion. Ya empataron a tu cruz azul. No me interesa ahorita. A mí el fútbol ahorita no me interesa, por favor. ¿Tú crees que yo voy a estar viendo un partido en vez de estar así? Mi brother. No, 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 no. Es más, deja decirle. Juan Carlos Herrera, saludos. Rosalino, por favor, evítate poner ese tipo de comentarios. Dios, disfruta esta transmisión viendo este manjar. Ahora, si no, si, si gustas, te aguardo uno, Champion. Mira nada más. Te aguardo. Bueno, saludos, Miguel Lomelín. Ah, mi brother, Manuel Chigolet. Saludos, Jorjito Roberto Orozco. Saludos, Juan Carlos Herrera. Mi brother, saludos. Un tipazo, mi champ. Bueno, mándale un saludo a este, a tu, a tu, pues, cuñadito hermoso, Luis. Dile, Luis, tú sigue trabajando allá, pues. Saludos, cuñado, mira lo que te pierdes. Acá estamos en buena compañía. Y en tu casa. Ah, qué gusto, con Peter. Mira, que llegó hora de Guatemala y aquí estamos con todo. Así es. Ahí está, Luisito. Tú síguele chambeando allá, que nosotros vamos a seguir haciendo el asado aquí, era mi brother. Saludos, Luis Pérez, Jero Jiménez, saludos. Rina Camacho, saludos, hermosa. Pime González, mi champion, ya lo empataron. Ah, otro terco, ay, Dios. No me interesa ahorita el fútbol. Me interesa esto, el asado, el asado. Saludos, mi champ. Juan Carlos Herrera, mi brother, saludos. Mira nomás, esto es un manjar. No, 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 no. Ay, si esto no es vida, ¿qué es entonces, mis championes? Betty Parra, saludos, hermosura. Saludos también para Camarón Pelao, saludos. De lujo. Y se sigue conectando la gente. Muchísimas gracias. La verdad, estoy contento, estoy feliz. Es algo maravilloso lo que me está pasando aquí en Foxport, Texas. Jamás había estado yo con que cayera tanta nieve. Que sí cayera nieve, sí, pero que cayera tanta nieve, no, la neta, la neta, la neta. ¿Para qué le voy a decir sí? No. Pero después de la tormenta viene la calma. Vean nada más. Vean nada más. Dice, saludos, mi champion. ¿Cómo no, mi Luis Pérez? Saludos, goloso, champion. ¿Quieres uno? Te lo aparto, tú. Quiero. ¿O quieres tres, güey? Aquí hay tres, mira, güey. Si quieres más, pues acá hay más, mira, güey. ¿Eh? Saludos, mi champion. ¿Le interesa el chorizo? Nada de eso, mi brother. Mira nomás. Vámonos, mira, para que sepas, mira, bro. Mira. De lujo. Yo no sé quién partió esto, pero está muy grande. Saludos, Gaby Gómez. Tipazo, brother. Saludos, Lili. Saludos, mi champion hermosa. Saludos, ay, las hermosas, las hermosas buiricutas, hermosuras. Saludos para Nayeli. Rose Parra, hermosa. Saludos para mi hermosura, Rosy. ¿Cómo no? ¿Quién más? A Eli, a Magda, a Jacqueline. También le mandamos saludos a la hermosa. ¿Cómo no? Mi brother, Tona, Alberto, Sergio Astorga. ¿Cómo no? Que no se me pasen, que no se me pasen porque luego me reclaman. Saludos, Florencio Morán. ¿Gustan? Vénganse, mi champion. Aprovecho, mi champion. Un abrazo a tus amigos. Gracias, mi brother. Gracias, gracias, gracias. Bueno, con este clima y esta luna tan espectacular, hermosa, bonita. Y la gente se sigue conectando. ¿Qué hace cuando uno se sigue conectando, Tocayo? Seguir transmitiendo. ¿Sí? Claro. O sea, la gente para... Vamos a hacer una cosa. Cuando ya sea menos de... ¡Ajá! Mira. Chulada. No, 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 no. Una cosa maravillosa. ¿Ya cuánto tiempo tienes aquí en Fútbol Champion? Ya tenemos como un año más o menos de estar. ¿Cuánto? Un año de habernos mudado por acá. ¿Un año? Sí. ¿De Nardacota? De Nardacota. Ya nos venimos cuidando del frío y nos sigue. Sí, ya nos hace ese enamorón nosotros, pero algo está pasando. Nos siguió. Ay, mira nomás ese manjar, brother. Mira. ¡Manché! No, 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 no. Esto es una delicia. ¡Michel Romano! ¡Vente, brother! Te invito. Kitty Medina, saludos. Y Champion. No, no, no. Otro nivel. No, no, no. Es otro nivel. Ese se llama nivel Dios, champ. Mira. Nivel Dios. Que dicen que los tejanos no, no. La especialidad del tejano es el... El ribeye. Pónganlo así a grabar a ver si no cierran los ojos. ¿A cuál tía? A ti. ¡Ah! No lo tengo a grabar. No lo tengo a grabar. Porque luego cierran los ojos. A ver, voltea, voltea. Te voy a grabar. Te voy a grabar. Mira lo malo, mi champion. ¡Alejo, mi brother! Un tipazo, mi champion. ¡Ah! Deje mandarle un saludo especial al nuevo director de policía vial. Mi brother, Aguíñiga Bernal. Un tipazo, mi brother. Felicidades por tu nuevo puesto. Yo sé que la vas a hacer allá en la capital Nayarita. Mi brother, director de la policía vial. No porque sea mi brother me van a hablar a mí. Champion, dame el paro, por favor, por una infracción. No, por favor, no. ¿Eh? Así que trabajo es trabajo. Saludos, Joey Reynaga. ¡Saludos, mi champ! Deja mandarle un saludo afectuoso a este, mi brother. Saludos, mi Joey Reynaga. Que Dios te siga bendiciendo. Y pronto, pronto vamos a transmitir totalmente en vivo en la nueva página North Texas Sport. La mejor página del norte de Texas. Denle like. Si no le han dado, no sean gachos, denle like, por favor. Que ahí vamos a hacer las transmisiones en vivo. Y ya, caele a Nayarit. No, no, ¿cómo crees? Mi hijo ahorita no. Francisco Javier Rocco. Ah, mi brother. Tipazo, mi broco. Mi broco. Mi roco. Que Dios te siga bendiciendo, mi brother. Un tipazo. Que Dios te bendiga. Benjamín Carvajal. ¿Dónde andas, mi champ? Andas perdido. Ando en exactamente dónde. En Fort Worth, Texas. ¿Fort Worth? En Texas. ¿En el sur? En el sur. ¡Ah! ¡Ay, chito, callo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Roberto Núñez. Un tipazo, brother. El Caguamo. Sergio Armando Bañuelo. Saludos. Lucio Villalobos. Saludos, mi champ. ¿Cómo no? También para Ricardo Madrigal. Gracias, Alejo. Saludos, mi champ. Mira nomás. No, no, no. No, no, no. Esto es una delicia, ¿eh? La neta. Saludos, mi brother Sergio. Un tipazo, mi champ. Bueno, mientras la gente se siga conectando, pues yo sigo transmitiendo. No, no, ya, claro. ¿Verdad? En vivo y en directo. Pero ya tenemos con un rating. No, ya, ya, ya. Yo creo que ya. Ya, ya, ya. Ya vamos a... Vamos a... Vamos a terminar. Espérame, espérame, espérame. Vamos a terminar la transmisión. Mis championes. A ver, tocayo. Termina. A ver. Tómale, tómale la foto. ¿Listo? ¿Listo, champ? Alejo, yo te aluso. No, no, no. Tú. Saludos. Ya está mi champion. Este, eh... Tocayo. Termina mi transmisión, por favor. Como yo las termino. Que sean... Tremendamente bendecidos. ¡Eso! ¡Adiós, mi Joey! Yo sé que vas a ser parte del equipo de North Texas Sport. Luego platico contigo. Que Dios te bendiga, brother. Saludos a todos. Sergio Bonilla. Saludos. Aurora Feli. Saludos hermosa. Todas mis hermosuras. Gricutas. Saludos. Bendiciones. Saludos. Mi brother, José Antonio Luevano. Y a todos los que no alcanzo, mandales un saludo especial. Que sean tremendamente bendecidos. Nos siguen. Saludos. Gracias.